Mi amor, apurate que se te enfría el café. ¿Dónde está mi maletín? Voy tarde, voy tarde al trabajo. No puedo desayunar, gracias. No, 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 mi amor. ¿Qué es eso? Yo no te puedo decir sin desayunar otra vez. No puedo, mi amor, estoy llegando tarde. Te hago un sanduchito. El huevito, el huevito que comas. No, mi amor, el huevito que quiero que te comas. Vamos, ahí está el huevito. Vamos, mi amor, no, no te vas a ir. ¿Qué hiciste? ¿Qué gasto de sal, mi amor? Ven acá, ven acá. A ver. Oye, oye, oye. Mi amor, para contrarrestar la salazón, hay que echarse sal por el lado izquierdo. No, fuera por el lado derecho. Mi vida, ¿me estás echando sal a todo el té? No, mi amor, pero es que no sé si ahora era de tu lado o de mi lado, porque yo también quería... A ver, a ver, tranquilízate, tranquilízate, mi amor. Es solamente sal, sal, solamente sal. Mi amor, no es solamente sal hoy. Hay que tener mucho cuidado porque es martes 13, 13, 13. ¿Y qué importa que sea martes 13, 13, 13? Mi amor, es que pasa que los martes 13 13, 13. Ni te cases ni te embarques. Así es, ya no, abuelita Maruja. Bueno, ya, Fakito, buena día, Dery. Oye, oye, disculpa. ¿Está limpio? ¿Está limpio? Estuve en mi cuarto de mi casa. Que vine a planchar la camisa, Fakito. ¿Qué? ¿Y tú no tienes casa? Sí tengo casa, pero no tengo plancha ni desayuno. Débil, ¿le pusiste dos azúcares? Sí. Gracias. No quiero ser grosero. No quiero ser grosero. No me obligues a hacer cosas que no quiero hacer porque a la final eres empleo y me puedes demandar. Pero tú, tú deberías estar en la oficina porque yo estoy llegando tarde y tú deberías llegar primero. Sí, sí, sí. En este momento te vuelas a la oficina. Sí, sí, sí. ¿Me puedo llevar el juguete? No. Un sánduchito para el camino. Mi amor, y tú no desayunas, que desayune él. Ya. Y tú también. ¿Está bien, Fakito? Tú también te llevas un sánduchito, amor. Ya, espérate. Círculo. Círculo de sal. ¡Atocha! Aquí estoy, Stanley. ¿Dónde estabas? Te estaba buscando. Antes pensé que me habías dejado botada. ¿Qué es esa vaina? Mira, aproveché y bajé un ratito. Y cuando te estaba buscando, ahí lo encontré a don Pepito, el de los bollos. Y yo, pues, me dice cómo me voy a traer el servicio domicilio. ¡En serio! ¡Ya, ponle un pésil! ¡No, no, no! ¡Ay, Stanley! ¡Pasaste abajo de la escalera! ¡Eso es mala suerte! ¿No ves que es martes 13? Chaquete, llena de supersticiones, patucha. No está escribiendo en nada de esos de los bañitos, de los amuletos, de los duendes. ¿O alguna vez te has visto un duende? ¡Cuidado, cuidado! ¡Salen de ahí, hombre, trabajado! ¿Qué le pasa? ¡Discúlpelo, don Goliath! Es que eres bien tontito del cerebro. ¡Impertinente! Bueno, usted también que deja esa escalera ahí en medio camino. ¡Eh, Yuley! ¡Si tú te has arrasado! No lo veo, no lo veo. ¡Verdad, tía, jefecita! ¿Qué hacen todavía aquí en el pasillo y no en la oficina como deberían estar? Y encima desayunando y como... ¡Verdad, hombre, trabajando! ¡Salen de ahí! ¡Buenos días, don Goliath! ¿Cómo están? ¿Qué hacen? ¡Hablen, hablen, hablen! ¡Eh, yo estaba comiéndome el pollo y este pasó por abajo de la escalera! Entonces yo le dije que es la mala suerte. Va a pasarte algo. A mí que me importa, deberían estar ahí en la oficina ya. ¡Ya! ¡Vamos, Javentón! Sí, sí, vamos ya. ¡Vamos! Oye, él tiene un poquito para comprar un hipócrita. Yo no quiero mis anuchas, para que desayune, porque sí, es que tiene que comer esa maña de no comer. ¡Flaquita, sí! ¡Sí, sí! No he desayunado, yo te puedo apapirar. Yo te he compido. Oye, quiero 25 limón. Gracias, Eduardo, por traernos. Gracias, flaquita. Patechita, pate el botón. Oye, yo siempre quería saber ¿Qué es esa vaina de pebé? Para brutos. Vas a estampitar el cerebro, significa para abajo. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una variación de voltaje. Para mí que aquí hay un salado. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Haló! ¡Hola! ¡A ver! ¡Aquí estoy! ¡Atención! ¡Haló! ¡Hola! ¡A ver! ¡Hola! ¡A ver! ¿Quién es a ver? Siempre llaman a ver. ¿Quién es a ver? ¡Vamos, País! ¡Aaah! 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 ¡Arte, página! ¡Ay! Me creí esto. ¡Ay, otra vez! ¡Se dañó el ascensor! Y entonces, ¿para qué pagan mis cuentas? Me va a escuchar, papapitufo. Me va a escuchar. ¡Don Goliath! ¡Don Goliath! ¡Dígame! ¡Ay, dígame! ¡Salga por lo menos y déme la cara para hablar conmigo! ¡Don Goliath! ¿Usted por qué no me da la cara y no me habla de esa manera, ah? ¿Qué le pasa? El ascensor está dañado. No sea injuriosa, no hable mal de mí. Por eso es que la gente habla mal de mí. ¡Pero si está llora! ¡No está dañado! Lo que pasa es que es una variación de voltaje y yo le bajé el brinque. Pero ahorita le subo. No se preocupe. ¡Disculpe! ¡Ay! Yo empecé el día mal y todo porque es martes 13. ¡13! ¡13! ¿Qué? ¿Qué? Martes 13. ¡13! ¡Se la mata! Bueno, ya. A ver. No es que crea, crea. Así como que bruto, como creo. Solamente soy precavida. Ridículo a mí. Ridículo. El martes 13. Totalmente ridículo, pues. Perdido, ¿qué están susando todísimo? ¡Ay! ¡Me parecen los pies! ¡Me voy a casar con un viejo! ¡Toco madera, toco madera, toco madera! ¡Sucha! ¡Qué ridícula! ¡Qué feo, Elvira! ¡Qué feo! No estás creyendo en brujas en eso, que están como locas. No, no, no. Lo que pasa es que la baby está diciendo que no es martes 13, martes 13. ¡Ay! Martes 13. Bueno, entonces, madera, yo tengo algo muy especial para ustedes. Activando tienda. Tengo el Rosa María Esoteric Center Spa. Tengo toda la gama de velas. Tengo los achapasueños. Tengo el sígueme, sígueme. Tengo también las pulsitas para los guaguas, para que no le ojeen. Tengo todito. ¿Qué quieres? A ver, y un anillito así como de los anillos fantásticos para protegernos. Ya, déjenme ver los anillos cuando me llegan. Ya, me están llegando la próxima semana. Acá. Pero miren lo que tengo ahorita, ¿ve? Tengo aquí este nuevo collar. ¡Ah! Este le va a dar la hartísima suerte. ¿No es ahora muy grandecito? ¡No! ¿Qué le pasa si es una nueva moda que están utilizando en la UCI? Ah, se están cogiendo la tendencia del reguetonero. El bling bling es buenísimo. ¿Y cuánto cuesta? El cinco. Oiga, pero si en el libreto decía diez dólares. Es que no, no, no. Estaba muy barato. Veinticinco, que está caro. No. No, si yo... Lo que yo compro cuesta cincuenta dólares. ¡Esto está una gana! ¡Ah! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Pagando! ¡Pagando! ¡Sí! ¡Me llevo la escobita de brujita! ¡Te lo veo! ¡Adiós! ¡Gracias por su compra! Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Vas a comprar o no vas a comprar? Está aire. Me falta aire. Sí, sí. Me falta aire y oxígeno. No tengo más de oxígeno. No puedo respirar. Y lo único que respira es bollo. Lo único que respira es bollo. ¡Ah! ¡No, no, no! No te metas con mi desayuno porque esa es la comida del Diosito. Aparte, yo después me languidezco y me pongo mal y me doy la cabeza. Ya. Y además... ¿Quieres cambiar? Ya, sí cambié. Ya, ya. ¡Cámbiame, ya! ¡No, no! ¡Maldísimo! ¡Te voy a patucha! ¡No te lo cambien porque está mal! ¡No, no, no! ¡Dame mi santo! ¡Dame mi santo! ¡Dame mi santo! ¡Ya te voy a cambiar a mí! ¡Ya! ¡No pelees! ¡Ya! ¡No pelees! ¡Que no sean tan dispersos! ¡Concéntrese! ¡Estamos encerrados en un ascensor y falta oxígeno! ¡Falta aire! ¡No podemos respirar! ¡Ya llamen a Goliat! ¡Llamen a Goliat! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mi Peque! ¡Mi Peque! ¡Estamos encerrados! ¡Mi Peque! ¡Estamos encerrados! ¡No lo llamen así! ¡No lo llamen así! ¡Llámenlo por teléfono! ¡No ven que yo todavía puedo gritar! ¡Llámenlo por teléfono! Yo no voy a estar gastando mi saldo. Ya, porque tengo regalos de un dólar y ya es para hablar con mi chico, que se fue a buscar y hacer un nuevo puente. Es que lo contrataron al arquitecto Flores. Le dijo, pues vamos, y está mezclando así. Yo también tengo que llamar a ver a Elisa, porque está usando un nuevo tintequiri clachatec para decirle el nuevo número que está usando así en cabeza. ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Dejen hablar tantas cosas que no son bien al tema, por favor! Que me voy a... Me voy a... Yo, yo lo llamo. Yo lo llamo, sí. Sí, 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 sí. ¡Me olvidé el teléfono! ¡Me olvidé el teléfono! ¡No voy a llamar! ¡Me olvidé el teléfono de la casa! ¡Dení! ¡DON ALIÉN! ¡DON ALIÉN! ¡DON ALIÉN! ¡Ya, ya! ¡Escúchenme, escúchenme! Escúchenme, sí me muero, nos morimos todos. Nos morimos todos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el oxígeno... ¡No vamos a morir todos! ¡No, no vamos a morir! ¡No, no quiero morir niños! ¡Ya la quiero morir niños! ¡No, no! ¡El oxígeno! ¡Mi teque! ¡Ya vamos de aquí! ¡Qué pasó, chicos! ¡Mi teque! ¡Mi teque! ¡Qué pasó! ¡Ay, baby! ¡Gracias, baby! ¡Gracias, baby! ¡Ay, qué susto! ¿Por qué se nos cayó dentro? ¡Es que nos quedamos encerrados ahí en el acentor! ¡Y de la calor tuvimos que sacarnos todita la ropa! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Oye, Toni! ¡Tú has expuesto a mis medias nylon! ¡Dicen que se parecen igualitas a unas cafés que yo tengo! ¡Ya! ¡Con razón es que están hediondas mis medias! Ahora, ¿sabes qué? ¡Vas a tener que comprar más medias! ¿Y tú cuando te das mis boxes para picar así, limpiar el... ¡El polvo! ¡El polvo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Por favor! ¡No mentiren sus problemas aquí! ¿Dónde está Eduardo? ¡El fraquito! ¡Aquí en el asesor! ¡Sí, sí! ¡¿Y por qué no lo salgas?! ¡Sí, sí! ¡¿Dónde lo salgas?! ¡Dónde lo salgas?! ¡A ver, Elvinita, ¿vas a comprar o no?! ¡Imagínese! Tengo ahí... Tengo plumas de gallina tierna, tengo... ¡El si me lo pides, te lo doy! Tengo agüita santa de la unita de Catrina, tengo llantén, sangre de esrago... ¡Todo tengo! ¡Es que no, amiga! Yo necesito algo más fuerte para traer al hombre de mi vida. ¡Uy! ¡Yo milagros no hago! ¡Ah, wey! ¿Qué te pasa si yo todavía estoy anoréxica, cuerpazo, joven y soltera? Te cuento. ¿Qué? ¿A quién amo yo? ¿A quién? 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 ¡¿Quién va a clara?! ¿A quién? Gracias. 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 ¡Sigue con eso! Digues, con esa vara. Y la media es la más cara, la que son media pierna, que son fuera del pantalón. Media pierna... ¿Y cuánto vale eso? Esa cuesta muy quince dolares. ¡Que cien dolares! Me compras seis pares de esa. ¡Cee bus! ¡Suele computing! Oye, ¿sabes que tú eres uno de mala suerte? Mira lo que nos pasó. Primero nos quedamos encerrados en este ascensor. Se daña la carroza, ¿viste? Todo por haber pasado bajo esa escalera. ¿Te pareces igualita a la Chirly? Solo me pasa reclamando por todo. Que porque no la llevo al parking, que porque no la llevo a tomar prechados, que porque no nos toman fotos en los caballitos. Tú te reclamas, tienes la lengua configurada solo para reclamarme. Oye, es que yo estoy pensando que a ti el papahuacho y la mamá rosa te engendraron abajo de una escalera. Por eso siempre estás con mala suerte y todo te sale mal. Lo único que te falta es que tengas una nubecita así con lluviecita. ¿Viste? Te lo dije. ¡Ay, quédate con tu mala suerte! Papá Chuchita. ¡Ay! 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 Tenemos que hacerle algo muy especial al egorcio para quitarle la salazón. ¡Ay! A ver, a ver, a ver. ¿Y eso especial cuánto me va a costar? Bueno, como vos dices, ¡carísimo! ¡Ay, ay, ay! ¡Pantamamba! ¡Para casa! ¡Usted te gusta! ¡Usted es bien! La plena patucha que eso de las supersticiones es de verdad. ¿Viste? Ahí está tu horóscopo que dice, ve, Virgo, tienes mala suerte. Todo te va a salir mal. Eres feíto y tontito del cerebro. Ese eres tú, Stanley. No, no, no. ¿Sabes qué? Yo te cuento algo. Yo tengo una tía que se llama Fresia que ella tiene un poco de perros y un día salió así de la casa porque todos estaban ladrando y era un gato negro. Y ellos y los perros se murieron. ¿Qué? ¿Por el gato? No, de viejito. Pero igual a ella le fue la mala suerte porque marido que tenía, marido que se iba con otra. Ajá, así, y así te va a pasar a ti. Oye, hablando de muertito, no hemos tenido ni un clientito esta semana. Plena patuchita. Buenas tardes. Padrecito, siga adelante que necesita algún servicio funerario. Lo veo así todo jeroso, cansado y sin ilusiones. Siga adelante, siga nomás. ¿Qué necesita? Tengo que ver la factura de mi tía que falleció la semana pasada. Ah, la señora López. Ah, la señora López. Sí, sí, ya. Con todo gusto. Ahí le tenemos la factura. Aquí está, señora López. Usted la puede pagar en efectivo, en cheque, en tarjeta de crédito a 13, 9 y 12 meses sin intereses. Sí. ¿Qué? ¿Qué le parece caro? Oigan, ni se esté quejando porque yo le puse el maquillaje y no le cobré para nada. Patuchita. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Esa es la forma! Se, 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 se. Mira, se, mira, se, 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 se. Ya con estas flores terminamos. Yo ya estoy chato con esto. Ah, ya, 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 bueno. Oye, yo a este man estoy que le gasto el salto. Ha tenido como 20 dólares. Yo que me chateo con el Darwin porque quiero que me lleve al cine a ver los pinturas. Patuchita, escríbele a Shirley. Dile, vamos a un baile. Ponle así, vamos a un baile. Shirley, ya no quiero ir a los bailes contigo. No, no, Patuchita. Ya lo envié. No seas así. Llama a los familiares del caballero mejor. Ya llamé, ya. Solamente me falta uno, espérate. Llama, 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 rapito. Yo sigo aquí arreglando. ¿Aló? ¿Aló? Sí, muy buena. Sí, ¿cómo está? Mi nombre es Yulexi Bexade Moreira Zambrano. Soy representante de ventas de la funeraria al hoyo. Sí. Ajá, sí, sí, yo la atendí con su tía. Sí, la señora López. Sí, pobrecita, quedó bien guapa. Le puse un maquillaje mío que yo había traído allá. Es decir, que de una tía que me trae, sí, de París, sí, es lindo ese maquillaje. Oiga, sí, lo que pasa es que usted tiene un tío que vino a ver la factura de la señora López. Sí, 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 Panchita, sí. Bueno, ya, usted ya tenía un tío porque ya Panchita se fue al cielo. Sí, oiga, yo no sé, pero justo cayó aquí y ya, pues ya le estoy así. Ajá, ya está aquí en la cajita. Véngalo a ver nomás. Oiga, pero traiga el cheque efectivo o tarjeta de crédito a 13, 9 y 12 meses sin interés porque ya tengo dos facturitas, la de su tía y la de Panchito. Sí, gracias, hasta luego. ¿Qué pasó, Patucha? Ya están, ya tenemos 20, ¿no? Ya rapidito. ¡Qué zapatochita! Oye, Patucha, ¿y qué es el flaquito? ¿Se le habrá quitado la salazón? Cierto, ¿no? ¿Qué habrá sido? ¡Fueltenme! ¡Fueltenme! ¡No me hagas así, Deni, que me está dando picazón! ¡Debo alergia! ¡Mi amor, esto es para que se te vaya la salazón, por favor! ¡Qué salazón! ¡Yo no soy salado! ¡Deje de tocar, mamá! Secretaria, me está tocando la secretaria. Oye, sí, Rosita María, ¿por qué no la haces tú, le doy los ortigazos y yo no hago eso? Porque usted le está haciendo muy bien, yo le estoy quitando los malos espíritus. ¡Sácale, sácalo, sácalo! ¡Deje de escupirme, Elvira! ¿Eso qué es? ¿No debería hacerlo con aguardiente o con puro? No, pues por la cesura, esa agüita. ¡Wishale! Es pura baba lo que te está lanzando. ¡Wishale! ¡Huele a baba! ¡Wishale! ¡Wishale! ¡Asuéntenme! ¡No me hagas eso, por favor! Mi amor, por favor, es para que se te vaya la mala suerte, ¿sí o no, Rosita? No, con eso no se le va a ir. ¿Y entonces? Con eso de acá sí se le va a ver la patita del conejo y eso le da harta suerte. ¿Y para qué entonces estamos haciendo esto? Es que yo siempre habría tenido un fetiche que quería verle sin camisa. ¡Wishale! ¡Wishale! ¡Qué feo, Rosita! ¡Qué feo me deciste! ¡Ay, feo ese, hijo de la falsa, me toto el pecho! ¡Ah! ¡¿Tú, Goliath! ¡Wishale! 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 ¡Chucutocuchón! ¡Wishale! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no, no! Gracias.